¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historias de Crónica Por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México El día de hoy amigos míos tenemos un programa especial por una conmemoración que vamos a tener sobre el Día Internacional del Libro El Día Internacional del Libro amigos míos se festeja el 23 de abril ¿Saben por qué el 23 de abril es el Día del Libro? Porque tres de los más grandes escritores que ha dado la humanidad, curiosamente en distintos años Pero fallecieron en el mes de abril, el mismo día, el día 23 de abril Estamos hablando nada más y nada menos que del autor de El Quijote de la Mancha Por supuesto Cervantes y Saavedra Estamos hablando de Shakespeare, el gran escritor inglés y de otro español muy importante Garcilaso de la Vega Son tres grandes personalidades de la literatura en la humanidad que murieron el día 23 de abril Es por eso que la Academia de la Lengua en el Mundo pues destinó que fuera justamente el día del libro el día 23 de abril Curiosamente también grandes escritores mexicanos e internacionales fallecieron justamente en el mes de abril Iniciando por supuesto con un gran personaje de la literatura mundial como lo es Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez, el nacido en Aracataca, Colombia Falleció el día 15 de abril Un día 15 de abril que era un jueves santo Fallece en la Ciudad de México Gabriel García Márquez ¿Por qué traigo a Gabriel García Márquez al tema del día de hoy? Porque si bien es cierto es un escritor colombiano, un escritor mundialmente conocido por ser en 1982 el premio Nobel de literatura También curiosamente es un escritor que vivió muchos años en esta, la Ciudad de México No hay que olvidar que uno de sus libros más célebres, Los Cien Años de Soledad Su obra cumbre célebre de Gabriel García Márquez, la escribió en la Ciudad de México Cuenta la leyenda que estaba en su casa de San Ángel Donde enfrente por vista tenía una gran bugambilia atestada de mariposas amarillas Que estaban deambulando, que estaban comiendo el néctar, por supuesto dulce de la bugambilia Cuando se iba a ir a un viaje a Acapulco Tomó carretera en su carrito con sus hijos, su esposa, hacia el puerto de Acapulco Cuando dice que a la altura aproximada de Tres Marías en esta carretera del Sol a México-Acapulco Se acordó de algo que tenía que escribir En ese momento, en el primer retorno, se dio vuelta y de regreso a su casa en San Ángel, en la Ciudad de México Se encerró en su estudio hasta que terminó Los Cien Años de Soledad Una, por supuesto, novela colombiana, pero con extracción, con manufactura Es decir, escrita aquí en San Ángel Justamente en estas casonas grandes solariegas de San Ángel Se escribió Los Cien Años de Soledad Lo mismo va a pasar con una mujer nacida en Nepantla, en el Estado de México Por supuesto estamos hablando de Juana Inés de Azbaje Mejor conocida como la décima musa Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz También va a morir un día 16 de abril en esta Ciudad de México Va a fallecer, amigos míos, donde está la calle de Izazaga Izazaga que viene, que es Avenida Chapultepec Que atravesando esta zona de balderas Se convierte en Arcos de Belén Y pasando el eje central es Izazaga Pasando el eje central, el Salto del Agua Va a ser Izazaga Ahí estaba este convento, por supuesto, de las Jerónimas Hoy es una gran universidad Que se llama la Universidad del Claustro de Sor Juana Justamente porque ahí fue el lugar Donde fue la residencia de Juana Inés de Azbaje Que cuando entra, por supuesto, al monasterio Cuando entra como interna de esta congregación de las Jerónimas Pues se va a llamar Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz, una gran poeta Una gran poeta con grandes libros Entre ellos Cartas a Sor Filomena Que es una obra de arte Una mujer muy adelantada a su época Una mujer que nació en los años 1600 Y que en ese momento Una mujer no podía escribir No podía aprender a leer Y tampoco podía estar en temas de literatura Pero lo que ella hizo fue Que se vistió de hombre Así como lo escuchan, amigos míos Se vistió de hombre Para poder justamente estar en estos temas Posteriormente se quitó Lo que se le conoce como fantasmas Se quitó prejuicios Y empezó a escribir Con el nombre Por supuesto su nombre Sor Juana Inés de la Cruz Es ahí cuando se inmortaliza la historia Ella va a morir en 1630 y tantos Aproximadamente un 16 de abril Y va a morir aquí en la Ciudad de México En este día fantástico Un día de abril Dice el dicho Que en abril muere la gente buena Y Sor Juana Inés de la Cruz murió En abril Muere de una pandemia Ella muere de una canícula Que se complica Canícula es cuando hay mucho calor Les da golpe de calor Y fallecen de deshidratación Incluida aunada A la canícula Ella falleció De una fiebre aptosa Que es algo Que le daba propiamente al ganado Pero que se esparció Por toda la Nueva España Y pues ella fallece de eso Complicaciones importantes A la edad de 47 años Fallece Juana Inés de Asbaje Mejor conocida como la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz Justamente en este mes de abril Incluyendo a otras grandes personalidades Amparo Dávila Una gran poeta mexicana De Monterrey, Nuevo León Que también falleció Justamente en el mes de abril Y grandes personalidades Del mundo artístico Como Cantinflas Como María Félix Como Pedro Infante Como Javier Solís Como Oscar Chávez Oscar Chávez El 30 de abril Ya va a cumplir dos años Que falleció este gran actor Y gran cantante mexicano Pues van a fallecer En este mes de abril Algo tendrá abril Justamente Que grandes personalidades Van a fallecer Justamente en este mes Este mes de abril No olvidemos Que el día 23 de abril Es el día del libro El día de defunción Justamente de Garcilaso de la Vega De William Shakespeare Y por supuesto De Miguel Cervantes Y Saavedra Grandes de la literatura Que fallecieron Algo tiene también El mes de abril Que grandes literatos Como los cuales Les he mencionado Van a fallecer En este mes de abril Pero bueno Disfrutemos de abril Disfrutemos de este mes De la primavera De las flores fantásticas Que caen de las jacarandas Disfrutemos de este calor Disfrutemos de lo bonito De esta vida Amigos míos En este mes fantástico De abril También dice una canción Que en abril Nació el amor Así es que vamos a aprovechar Para aplicarnos a la escuela Con nuestros amigos Con nuestra familia Y vivir completamente Amigos míos Pues este mes de abril De la mejor manera Les agradezco Infinitamente El tiempo Que han decidido Escucharme Por supuesto En esta emisión De DGCB Por supuesto En historias y crónicas De la Ciudad de México Que pasen excelente día Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!